Bienvenidos a la villa, os vamos a enseñar desde dentro lo que es la 2Js villa, cómo montamos la rampa, toda la gente que hay aquí con nosotros, las actividades que hacemos, un poco la vibra, la 2Js energy, el barco, cómo vamos a Formentera, cómo hacemos que todo esto sea más que vender productos y sea una experiencia. Esta semana estamos con nuestros amigos, Marc, Joan, Nina, han venido Miguel Ikeli desde Portugal, que ha sido un tesoro conocerlos, un poco todo el team Gigi Laya, o sea es un poco ya para aclimatarnos a la vía y que nos ayuden también a hacer que esto sea increíble y para que nosotros tengamos unos primeros días un poco más de relax y más de conocer un poco y conocer la casa como para todos los días que vienen, pues disfrutar al máximo. Vamos a verlo, espero que os guste y seguimos por la isla bonita. Rampa montada, en breves pasamos a pintarla, estaremos toda esta noche pintándola con un artista nuestro, un colega nuestro y todo el día de mañana, va a ser una puta locura, colores y vicencos, isla bonita, tú y tú y tú y tú y tú. ¡Ya! ¡Pues truth! No, en 44.000 ¡No. ¡No. ¡Ah! Da organizations' Yo fui el primero en pisar esta rampa. ¿Qué dios? ¿Ti va a ser yo? Bueno, es que... I'm hard to mal go, Pigan. Que le hayan posado en el beco. Había de estar. Había de estar. Zomitos, vuelos. De aquí a la puerta de tu casa. Buenos días, bienvenidos a mi canal. Hoy os vamos a enseñar mi nueva casa que me acabo de comprar. Vale. Mira, esta es la habitación principal. Y esta es la piscina. Que es infinita. Que es agua. Hola, ¿qué tal? Somos Areishi. ¿Qué tal? Comida vegana. Hoy es una paella vegana de verduritas. Hoy hemos echado aquí cebollita y pimientos que se están sufriendo. Y luego le echaremos remolacha, calabaza y alcachofa. Un poco de calabacín y arrocito. Y esperemos que os guste. Qué tal. Y se quede, tú ves... Espectacular. Pues estoy poniendo aquí la mesa para hoy Que hoy toca paella y además hay coca de tomate crujiente Y pimientos del padrón Y todos de Macaranda Macaranda es un proyecto que nace como de mi necesidad de hacer un mundo mejor Enviamos cajas de suscripción de fruta y verdura de temporada y local Y además con cada caja se planta un árbol Se dona a la Fundación Bank de los Aliments Para que las personas sin recursos también puedan comer verduras y frutas frescas Lo he tenido que resumir muchísimo Pero esto es Macaranda Siempre es divertido Saldo vegano Tenemos un concierto portugués allá arriba Con Kelly y Miguel Miradlo Coge con las manos Sí Hasta que Toma ya Estamos en Esvedra Hemos venido a ver el Sunset Ahora ya se ha ido Sol Pero bueno, estamos aquí tomando algo Estamos haciendo música Y nada Vamos ahora A ver cómo se desarrolla la noche Dime que también te acordes de cómo nacíamos Como por la noche Como por la noche reventadas No dormíamos Como siempre que estábamos No soltábamos Dímelo Y pasa y pasa el tiempo Pero no acaba el cuento Siempre que pienso en esto Hoy primer día de barco Es la experiencia mediterránea Aquí queremos que toda la gente que venga tenga la experiencia Que a nosotros nos gusta Que realmente podría ir a Formentera en barco desde Ibiza Así que muchas gracias a Antonio por lo posible Y vais a ver toda la experiencia con ellos Y os lo ha pasado Ya estamos en Formentera Venga Yo soy Kelly y vejam lo que voy a hacer Está siendo increíble Esto es lo que nos esperábamos Al final todo el mundo está disfrutando muchísimo Nosotros mismos estamos más relajados ya Que llevamos un mes estresados para ver cómo salió todo esto Y nada Isla bonita Tú y Jace Y seguimos ¡Vamos! ¡Pachuli! Show us how good it is Very easy Guys you can use this In many ways You might just do triangle OK You just put this And you go to the state Ojo, ojo Solo esto y hasta ahí Chao Lucas Lucas, haber estudiado Hasta luego ¡Skate Day! Skate Day con nuestros amigos, FTC, Garden Rums, 2Js Esta pequeña patina que flipas Esa gente mola Esa gente es de Barna Y esa gente sabe lo que se hace Esto pinta de puta madre Esa gente es de Barna Pinta de Navas Esa gente es de Barna Y uno de ellos y es de Barna Y yo lo de ellos No me gusta Esa gente es de Barna ¿Qué ha hecho bien? La primera semana ha acabado, primer grupo, primeras actividades, bastante guay, ¿no? Ha sido una pasada y ahora aún nos quedan cinco semanas, o sea, bueno, yo por verdad no estamos preparados psicológicamente, pero esto es una pasada y a la gente le está encantando. Ha sido muy guay poder conocer a gente nueva, como siempre, que es de lo mejor hacer todo esto, pasar tiempo en familia. Kelly, Miguel, que no los conocíamos y ahora han llegado ya Anders, Ana, Marise y Mel y vamos a estar esta semana aquí otra vez, va a ser el siguiente vlog, que va a ser también una pasada. Cualquier cosa que os gustaría ver, dejadnoslo en los comentarios porque realmente si nosotros también tenemos un poco de feedback vuestro. espero que hayáis podido disfrutar de la villa desde YouTube, así que let's go. ¿Qué hay aquí? ¿Qué? ¿A ver? ¿Esto se lo puedo enseñar? No, esto se lo puedo enseñar ahora. Juan, ¿lo quieres ver? Sí. Juan. Juan. Juan.